Aquí vengo directo al cuarto. Entro y voy directo a la cama. Le digo, po, quito las sábanas, veo que no está y vuelvo a salir. Paulet Guevara desapareció de su habitación en uno de los fraccionamientos más seguros en el municipio de Huizquilucan. Se pierde una niña de buena familia, la policía la busca, nosotros lo contamos, fin de la historia. No, a ver, piensa. 22 niñas se pierden en el Estado de México y nadie mueve un dedo. Pero una sola se pierde en Interlomas y todo mundo se vuelve loco y mandan hasta el subprocurador. ¿Una niña desaparecida? Sí, no te preocupes, este es el tipo de cosas que te vuelven gobernador. Castillo, desapareció una niña en Interlomas. Mi trabajo es capturar narcotraficantes, Bonilla, no buscar niñas. ¿Qué información tienes sobre la desaparición de una niña en Interlomas? ¿Cómo te enteraste? Pues mi trabajo, Guay, soy periodista. ¿Estás protegiendo a tu amiga, sí o no? Farah, es que me interrogaron, prácticamente me obligaron a contestar. No te preocupes. Ahora, si me lo permite, encontré algo que tienen que escuchar. Todo va a salir bien. No tienen pruebas de nada. El procurador ya tiene a su culpable. Y va por ella. ¿Qué tengo que hacer para que me tomen en serio? Estos güeyes de la procuraduría están haciendo un cochinero con este caso y tú lo sabes. Me dijeron que hay muchas irregularidades. Es un caso complicado. Nosotros preferimos resultados. Esto contradice todo lo que acabo de decir. ¿Ya me quieren ver la cara de pendejo? Esto es lo peor que nos puede haber pasado. No soy quien para juzgar, pero si son inocentes, que Dios les dé paz. Si no, Dios dirá. Gracias. 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 Gracias.